Seguramente muchos de ustedes ya conocen estos anuncios que existen en internet. Cualquier persona puede armar un vídeo y pueden engañarlos. Una manera muy común de hacerlo es tomar una personalidad, decir que va a hablar de un producto que ni siquiera existe. Seguramente han visto anuncios como este, que se venden acciones, plataformas con aplicaciones que le hacen ganar dinero a uno, pero curiosamente resultan ser juegos y también estas ventas de acciones, etc. Analicen, eviten dar clic en la diga. Tenemos este ejemplo del señor Bosch. Según esto lo podemos escuchar, sin embargo no es su voz. Es un doblaje. Muy malo, por cierto. Es increíble que la gente caiga en estos engaños. ¿Por qué? Porque no piensa, porque no se detiene. Esta captura de pantalla puede ser de cualquier evento de internet que se haya publicado, donde puedes tomar la imagen del señor Bosch, puedes tomar la imagen de otras personas y doblarlo y hacer una edición de acuerdo a tus propios intereses. Deténganse, pónganse a pensar. Y lo que pueden hacer, claro que pueden hacer algo. Reporten el anuncio. Y la próxima vez, analícenlo.